¿Qué tal, mexicano? Una disputa. No lo van a creer. Entre Rubén Moreira, el coordinador de la bancada del PRI, nada más y nada menos con el presidente del PRI, Alito Moreno. Y este amenaza a su bancada por traición, obvio, por estar, en cierto modo, apoyando a la reforma eléctrica. Vamos alito, mexicanos, y regresamos al detalle de la información. Y recuerden, están en su canal, Legión Vanguardia. Tensión en el partido del PRI. El gol de su bancada, Rubén Moreira, quiere darle fast track, vía rápida, a la reforma eléctrica. Están cansados, es normal, mexicanos. Están desgastados. Sin embargo, resulta que su presidente, Alejandro Moreno, como no ha encontrado moche, no han llegado a su precio, quiere dinero, quiere en un momento dado hacer el chantaje, dice a su bancada, si ustedes se inclinan o se medio inclinan a favor de la reforma eléctrica, aguas, para el PRI, serán unos traidores. Y esto, mexicanos, ustedes lo consideran como una traición, viendo de una u otra manera el beneficio para este país. Porque es muy importante que lo que en un momento dado, lo que maneja la reforma eléctrica, lo único que pretende es tener el control absoluto de la energía, el control absoluto de los contratos, y sobre todo tener a punta de pie a los empresarios que en un momento dado estuvieron beneficiados con políticas y contratos ilegales. Sin embargo, aquí, Alito Moreno, obviamente respaldado, como todo mundo sabe, como todo México sabe, que Claudio González está detrás de este grupo opositor, golpeador contra la 4T. Yo, mexicanos, aquí lo único que les puedo decir es que Rubén Moreira, dentro de lo que su sabiduría, sus conocimientos y sus buenas intenciones políticas, no es que sea en un momento dado un portador apoyando a la 4T. Solo quiere, definitivamente, que ya esto culmine. Sin embargo, quiere decir que la posición del coronel de la bancada del PRI ha determinado y ha investigado y sentido de que la reforma eléctrica sería la mejor solución para este país. Pero, ante la amenaza de Alejandro Moreno, famoso Alito, como siempre, siempre será beneficiando a las empresas extranjeras y, obviamente, para obtener un beneficio personal. Porque sabemos de antemano que se ha hecho de mucho dinero ilícitamente y que está en el ojo de huracán. Sin embargo, actúa con una hipocresía, con una actitud diciendo que quiera México, cuando lo único que quiere es decir quiero, pero mis intereses personales. Entonces, aquí, mexicanos, veamos este video, donde dice, Rubén Moreira, dice que el PRI no se niega al diálogo. Y eso es muy importante, mexicanos. La 4T tiene apertura, tiene la forma de decir al diálogo de un otro lado, de validar, de condicionar la reforma eléctrica, siempre y cuando no se deforme de una manera ilógica y afecte a los mexicanos. Rubén Moreira, definitivamente, aunque Alito está en contra de la posición de Rubén Moreira, es una pena porque es el corneal de la bancada y cree él que, obviamente, va a manipular y condicionar la postura de Rubén Moreira. Creo que, inteligentemente, independientemente de que sea un personaje de la oposición, aquí lo único que se busca es el beneficio de cada uno de los mexicanos. Esperemos que, como vaya pasando el tiempo, en estos días, se lleve a cabo esta resolución de manera objetiva y positiva para el bien de los mexicanos. El PRI no ha dicho nunca que se niega al diálogo. Y en el caso de la reforma eléctrica o de otras que requieran las dos terceras partes, el PRI jamás ha dicho que cerramos o bajamos la cortina. Porque decirlo antes de cualquier debate, pues significaría que estuviéramos en la misma lógica de Morena. Decirlo o sí por temas personales, por temas coyunturales, sin analizar. Nosotros pensamos que, en el caso de la reforma eléctrica, pues el país nos viene a conocer. A nosotros, en el PRI, el paquete como se presenta, también le digo enfático, no nos parece. Pero sí creo que hay que discutir. Así es, mexicanos. Rubén Moreira dice, caray, aquí tenemos una oportunidad de dialogar, de apertura. Lo importante es que, independientemente que sea bienvenida a la reforma eléctrica, aquí lo único que están buscando es el bien común para este país. Y es muy importante señalar que Rubén Moreira, el colegio de la bancada, tiene la postura y la intención de que se lleve a cabo, a un buen fin, esta reforma eléctrica. Ya sabemos de manos mexicanos que el PRI siempre ha estado con la posición de ser opositor a lo que corresponde a la 4T. Sin embargo, con estas palabras de Rubén Moreira, cabe a decir, bueno, caray, están reflexionando, están rectificando que el bien de México siempre será esta reforma eléctrica. A reserva, queda muy claro, que es su presidente de la bancada, Alejandro Moreno, se reduce y se endurece de una manera complicada para que esta reforma quede en un momento dado, en un limbo, en cuanto a que todo lo que está haciendo la 4T, que es enfocada al beneficio de este país, ellos nada más están intentando distorsionar y no se lleve a cabo la culminación y la aprobación de esta reforma muy importante para este país. Quizás, mexicanos, Rubén Moreira, dentro de su posición, porque sabemos de antemano que cada político o cada personaje que lleva a cabo un posicionamiento en función a los encomendados en su partido, él maduramente entienda de que este es el momento de ya concluir en un buen fin esta reforma eléctrica. Alejandro Moreno siempre ha sido una persona muy controversial, controversial desde un momento dado de que siempre se haya dejado manejar o manipular. Sabemos de antemano que tiene mucho acercamiento con Roberto Madrazo, el principal opositor de la 4T, de nuestro presidente Andrés López Obrador y creo que obviamente aquí no es buscar, como dicen ellos, el beneficio para México, lo que buscan ellos es el beneficio para terceras personas. Y es una pena mexicanos que aún así en discursos maquiavélicos, en discursos que en un momento dado nos quieren engañar, que sepan, como dice nuestro presidente, no somos tontos, tontos es que cree que todos somos tontos y eso es muy importante mexicanos. Aquí lo único importante en esta reforma, como se ha ido llevando en estos espacios en nuestro canal de Legión Maguardia, es que lo único importante es basta, basta con estos políticos corruptos y opositores. No creen en México, no quieren nada bueno para México y es una pena que a través de tanto tiempo que estuvieron en el poder no pudieron hacer algo tan bueno para México y sin embargo estaremos muy cercanos a este proceso que está por finalizar, esperemos que en este mes ya haya concluido ya con un buen fin a reserva de que su presidente del PRI está enfrascado, está empesimado de que la reforma no pasará, creo que habrá una sorpresa muy importante para México porque creemos y sentimos que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es la idónea y sentimos que estamos cerca de culminar una formalición de esta propuesta porque es para el bien de todo México, por eso mexicanos no se desconecten, estemos muy atentos, lo importante ahorita es que aguas no le crean nada a unos partidos de oposición porque lo único que buscan es nada bueno para México, estaremos a la expectativa porque México es importante y lo más resaltante de este momento mexicanos es que la reforma eléctrica va porque va aquí también los mexicanos los invito a compartir esta información y sobre todo mexicanos suscríbanse al canal Legión Vanguardia que estamos apoyando a esta cuesta transformación por el futuro de un mejor México adiós y y y y y y